Yo no te sentí, yo como tiempo no quisieras terminar No seas así, entonces no hay problema, no voy a llorar No voy a llorar, 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 no voy a llorar Desde el mar ya yo no voy a impedir Soy muy segura Soy feliz Como necesitar Se quedando yo quiero dejar A ti Soy feliz El patión trabajó, y ahora, todos los dios, la brasa de Israel, la brasa de Israel, la brasa de Israel. El patión trabajó, y ahora, todos los dios, la brasa de Israel, la brasa de Israel. El patión trabajó, y ahora, todos los dios, la brasa de Israel. El patión trabajó, y ahora, todos los dios, la brasa de Israel. El patión trabajó, y ahora, todos los dios, la brasa de Israel. El patión trabajó, y ahora, todos los dios, la brasa de Israel. El patión trabajó, y ahora, todos los dios. El patión trabajó, y ahora, todos los dios.